Pero, ¿desde cómo nos conocemos? ¿Pre-Pri? Desde la Pre-Pri, desde la Pre-Pri, así es, sí, sí, desde la Pre-Pri. ¿Pre-Pri? Uno de los temas que más me apasionan es cuando una persona, sobre todo una mujer, lucha por sus sueños, cuando tiene claro cuáles son sus metas, qué es lo que tiene que hacer para conseguirlas, y que a pesar de que el mundo pueda estar en contra o que no haya el apoyo suficiente, aún así siempre vea la manera en la que puede lograr lo que se propone. El día de hoy voy a hablar acerca de esto y más con una multimedallista internacional, una seleccionada de badminton, y también una amiga de hace mucho tiempo, y cuando digo mucho es mucho tiempo, amigues, ella es Mariana Ugalde. O sea, ¿tú siempre te imaginaste que ibas a dedicarte a lo que te dedicas ahora? Claro que no. O sea, yo empecé en el deporte, pues justo, creo que en la Pre-Pri ya estaba en el deporte. Ajá. Y creo que en la escuela sí me dieron ese lugar como de, ay, ella es la niña deportista, ¿no? Y creo que compartían como que las compartenencias a las que iba, algunos resultados, y ahí empecé mi carrera desde muy, muy chica como deportista. Pero creo que justo cuando dejamos de vernos, que fue después de la secundaria, es cuando tú vas viendo, pues, hacia dónde vas, o sea, hacia dónde va tu vida, y la mía se fue al deporte. O sea, al deporte sin dejar la cosa de los estudios, estudié una carrera. ¿Qué estudiaste? Estudié Ingeniería Industrial. ¿Neta? Sí, neta. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de esa carrera? ¿O fue común? Bueno, pues, creo que siempre también fui muy buena estudiante, y me gustaba muchísimo toda esta onda de que las matemáticas... Sí, yo recuerdo que eras una mega nerd. Sí, súper nerd. Eso lo recuerdo, nerd. Pero súper. Me encanta. Sí, entonces, sí se me facilitaba, por así decirlo, esa, pues, esa conexión entre el deporte y la escuela, porque se me daba la escuela y se me daba el deporte. Entonces, nunca tuve en sí que decidir entre una u otra. De hecho, ahorita estoy estudiando igual una maestría, sigo estudiando. Yona, ¿muestré en qué? Estoy haciendo un MBA en la Nahuaca. ¡Ey! ¡Amamos! Sí, sí, sí. Y es complicado porque el deporte es súper castigado. Claro que nunca me imaginé ahorita todavía nombrarme como deportista, porque nunca sabes en qué momento va a acabar esa carrera de deportista. El deporte es súper rápido, que con una lesión estás fuera, que si no tienes el apoyo suficiente, te vas por otro camino. Y ha sido bien difícil, bien complicado mantenerme en ese rumbo de lo que yo quería, de seguir en el deporte, de no rendirme, porque es muy complicado ser de un deporte, sobre todo, que no se conoce. El mío, que es el badminton, que la gente ni siquiera sabe lo que es. O sea, te preguntan, bueno, ¿y qué es badminton? O sea, qué padre que eres seleccionada, pero ¿qué es badminton? Bueno, me imagino que, igual, como en todo lo deportivo, pues hacen mucha diferencia entre hombres y mujeres. Claro. ¿Y cómo empiezas a decirte a ti misma, no, a ver, esto es lo que quiero hacer, y no me importa lo que me dicen las demás personas, y también, ¿cómo rompes con esos estereotipos y con esas... Pues con eso, esa mide tan machista, ¿cómo no, cómo haces que no llegue a ti? Esta es una muy buena pregunta, Vico, muy profunda. Tienes toda la razón, de hecho, las carreras de deportistas profesionales mujeres son todavía más cortas. Está pensado que la mujer a cierta edad ya, o sea, va a buscar casarse, va a buscar tener hijos, y el deporte ya se acaba. Entonces, para mí, a los 20, 21 años, 22, me di cuenta que ya éramos muy pocas las mujeres que estábamos ahí peleando, que seguíamos compitiendo, que seguíamos entrenando, porque la gente te va estancando y te va diciendo, no, pues, que no estás en una relación, ¿qué vas a hacer? Ajá, o sea, tú a la casa o tú a tu carrera, y después para casarte y tener hijos y todo. O sea, es bien complicado también esta parte social de los deportistas, y yo estaba viajando por todos lados, obviamente no hay la posibilidad de una relación estable, y la gente te juzga, o sea, te juzga como mujer, porque a los hombres no les dice nada, ¿no? Ellos están viajando y se están divirtiendo, la están pasando bien, y nunca lo sientan a decir, a ver, ¿qué vas a hacer de tu vida después del deporte? ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposa? Exacto, y para mí fue así, y digo, afortunadamente me encontré con un grupo de hombres, o sea, yo era como que la única mujer entre cuatro o cinco hombres que me apoyaron y me dijeron, oye, pero pues, o sea, tienes todo para seguir, y no te rindas, y vamos a planear esto, vamos a hacer lo otro, nos vamos a ir a este lugar, vamos a entrenar con tal persona, y ellos fueron mi familia durante muchos años y lo siguen siendo, y yo les agradezco que no se hayan dejado llevar por todas estas ideas de, pues, de machismo, ¿no? Ellos siempre me apoyaron, siempre me dieron lo mejor, siempre estuvieron ahí para que yo no me dejara llevar también por estas ideas, porque yo también de repente decía, bueno, o sea, ya cumplí veinticinco, o sea, ¿qué hago? Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, porque una cosa es que nos creamos las historias que nos dicen allá afuera, pero obviamente traemos como este chip ya muy integrado en nosotras, que por más despiertas, por más terapia, por más conscientes que seamos, yo creo que llega esa voz que te juzga y que dice, oye, pero ¿y tu relación? Oye, pero ¿y te vas a casar? Oye, pero ¿tus hijos? Oye, ¿y cómo le haces para darte espacio de que sigues teniendo todas esas dudas, pero seguir haciendo lo que, seguir enfocada? Porque aparte siento que es eso, el deporte es estar muy, muy enfocada. O sea, es tu vida entera. ¿Cuál es el proceso para ser seleccionada de badminton? Pues llevo en esta carrera como diecisiete años. ¡Aua! Así. Ok. Sí, diecisiete años. ¿Sacé a los diecinueve, dieciocho? No. No, mames, ¿menos? Menos. Fuck. Sí, sí. ¿Por qué badminton? Porque era un deporte familiar, o sea, mi familia lo jugaba los fines de semana, pero así de que, hobby. Y me empezaron a enseñar, había una academia, me metieron a la academia, normal, y el entrenador empezó a ver que me iba bien, me empezó a invitar a algunas competencias, primero distritales, regionales, y empecé a representar a México a los doce. No mames, doce. No mames, doce. ¡Guau! Entonces, a los doce, pues empecé a salir, empecé a salir a diferentes países, todo se me hacía súper extraño. Obvio, a los doce años, o sea, güey, yo estoy recordando, o sea, ¿qué pensaba yo a los doce? O sea, nada. Sí, sí, empecé a viajar sola, porque mi mamá nunca me acompañó a mis competencias internacionales, o sea, ella confiaba y me decía, pues, te vas con el equipo, o sea, iba con el equipo. Entonces, imagínate un viaje con puros niños, ¿no? O sea, puros chicos, nos íbamos de viaje con alguien que nos cuidaba, un entrenador, y tantanos. Ay, no, si yo fuera tu mamá, o sea, yo era así como, yo en Momayer, o sea, yo así como de, y yo viajo con mi hija, y yo más seguro que mi hija, o sea, más con las historias de terror que sabemos que pasan en el mundo deportivo, con lo que hemos visto en gimnasia y mil cosas, yo digo, no, yo no suelto a mi hija. Tuve un evento para Juegos Panamericanos en donde no me fue nada bien. Se me vino el mundo abajo, es esto que te comentaba, donde yo ya mi vida no era vida, o sea, yo solamente seguía y estaba en un automático en donde entrenaba, comía, así, y ya no lo disfrutaba, ya estaba, yo creo que estaba en un momento de depresión fuerte, la verdad, o sea, estaba muy sola, estaba muy triste, y habló este amigo conmigo y me dijo, oye, ¿por qué no intentas irte a exatlón? Porque se me cerraron las puertas, o sea, porque mi proceso olímpico estaba, pues, muy en duda, o sea, se te cierran los apoyos, no logras ese objetivo y la gente te da la espalda. Me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, me consiguió la cita que se necesitaba con el productor, al día siguiente ya estaba ya, y después hice el casting y en el casting me dijeron, no, o sea, no quedaste, dije, bueno, y antes de iniciar la temporada me hablan y me dicen, oye, que siempre sí, o sea, ven a grabar los promocionales ya. Órale. Y ahí empezó a cambiar todo, ¿no? O sea, te cambia el semblante y dices, bueno, es una oportunidad, no sé qué va a pasar, es algo nuevo, y entro y... y malísima, ¿no? O sea, todo mal, todo mal, ¿no? ¿Sabes cuánto trabajo me costó adaptarme a las condiciones, a relacionarme con personas? Es que es muy de eso, ¿no? Y acostumbrarme a todas las cosas que están ahí, a las cámaras, muy extraño. Es mucha presión. Mucho.